Gus, el nombre de mi papá, 27 de octubre del 2001, cuando se casaron. No sé por qué lo tengo, pero miré mi voz y... ¿Y acá no te entra? No, acá no, es el único dedo que entra. Te pido acá. Te pido. A ver, mírame. Ay, lo tenés re hinchado, por favor. ¿Qué te viste? Te va a quedar mejor. ¿Acá? No, no te entra. Viste, te queda mejor, ¿no? ¿Por qué no te ha hinchado? ¿Y por qué te presiona, boludo? ¿No te das cuenta? A ver, a la izquierda, ¿cómo me queda? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Sale? Sí. No, ya sale, pero cuando entra acá es como que... Bueno, por eso lo uso igual, porque no se me sale. No, sale más fácil, sí. ¿Calienta? Nos sacamos. Acá nos depilamos el pecho con cera. ¿Con cera? Sí. ¿No te duele? O sea, sí, igual fue... Ya nos creció de vuelta. Ya nos sacamos con... No, esos pelos no te joden. No, pero tenía más. ¿Pero por qué te sacabas? No, porque era para hacer algo. Era cuando fue en el primer mes. El pecho. Ahora sí, el piloto. Sí. Y después acá y acá también. Ah, sí, yo acá también. Ah, pero ahí no, yo no. ¿Tampoco que pintó, tipo, a ver qué pasa? No, yo me saco acá un poco las cejas. ¿Las cejas con cera? Sí, me las quiero perfilar, me las tengo que perfilar. Yo tengo pelitos ahora. Pasa que me había hecho el laminado. Claro. Y ya me ha crecido. ¿Y después qué más bueno? El tego vi. El bigote tengo una banda ahora. ¿A cuánto le sacan con cera el bigote? ¿A cuánto? No, la verdad que muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, no. En realidad debería cada dos semanas, sí. Claro, ¿pero? Pero yo no lo hago nunca. ¿A veces que tengo un bigote? Yo también y me lo dejo. No, yo me lo saco con crema. No, no, yo no. No, boludo, yo me puse la crema y me hizo mierda. Me quemó toda la piel. No, no, me quemó la piel. Pero ¿por qué te dejaste de más? Hay que dejarlo cuatro minutos. Sí, pero me lo ponía y me lo sacaba. De tres a seis son cuatro minutos. Me lo ponía y me lo sacaba. Cuando me lo sacaba seguía deteniendo. Hacélo pero con poquita leche. O sea, ponle poquita leche. Igual yo para la cara soy muy sensible. Claro. Igual a mí también me ha quedado irritado. De la crema. Me pongo cualquier cosa y me empiezo a irritar. Tengo rosácea. Me empiezo a poner todo a rojo. O sea, tengo primer grado de rosácea. No es nada. ¿Qué te vas a poner hoy? ¿De qué? De ropa. Un vestido blanco eso es. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Rosácea es cuando te tocan la piel así y te queda todo marcado? No, no. Rosácea es que se te ponen tipo, tenés los cachetes acá rojos. ¿Y cómo era el otro? ¿Te acordás? ¿Qué te marca? ¿Cómo? ¿Y vosotros tenés un amigo en el colegio? ¿Alergia? No, yo no. A mí había un momento que a mí me tocaban y me salía un moletón. ¿Moletón? Sí, pero porque tenía, estaba muy mal. Estaba mal. Entonces me tocaban y me salían moletones. Para mí es alergia eso. Normal, tipo. ¿De qué? ¿Tocás y se pone rojo? A mí está saliendo humo de ahí, eh. Porque está hirviendo, hirvió el agua. ¿Qué te iba a decir? Y acá, ¿qué te pasó? Son manchitas de la cara. Tenías granitos antes. Esto es un gran nombre que tuve. Un gran nombre. Y te lo arrancaste. No sé qué pasó, pero me quedó una muy larga. Una remarquita. Ahí voy, gracias. Yo tengo una marca acá, un punto. ¿Lo ves? Pero si tenés poquito en la uniceja, podés sacarte tranquilamente con pincita. No, tengo como un punto en eso. ¿Lo ves? ¿Cómo como un punto? A ver. Como un hoyito. No. No sé dónde mirarme, boludo. Acá. No estaba tapando. Ah, abajo. A ver. ¿Parece un lunar eso o no? Es un lunar, boludo. No, boludo. Tuve varicela y me quedé ahí la marca. Ah, mirá. Parece un lunar. Sí, parece un lunar tranquilamente. Yo acá. Chilet, pero está bárbaro. Yo acá había tenido, tipo, cuando tenía 14 años, una banda de grano, tipo, una banda, eh. Pero era, tipo, chiquito, tipo, flaquito, lleno de grano. O sea, pero mal. Qué feo. Y me acuerdo que arranqué las clases y todo esto de acá, yo que me recutamos. ¿Sabés qué es? Sí, obvio. Esto de acá me quedó un poquitito marcado. Ah, igual la tenés re bien. ¿Pero te la cuidás ahora? La piel. No sé qué es cuidarme, lavarme la cara cuando me voy a dormir. O sea, no, no me hago skin care, tipo, todas esas cosas. Bueno, hay hombres que se hacen. Lo hice un tiempo, pero me duró un mes y después dije, no, no. Igual si te vas a recutar, ya está. Porque no, terminé. Dejé antes de tiempo. Pero, esperá, te doy cuenta por qué. ¿Por qué? No sé. Pero tipo, arranqué a tomar, tenía que tomar 30, tomaba la dosis de 30. ¿Qué haces? Te haces de doler la panza. No, nunca tuve, el único efecto que suponía lo que tuve fue el labio. Ah, se secan los labios. Se secaba, pero, pero. Sí, sí, lo sé. Sí, me parece. ¿Cuál le parece que estás enfermo? No transpiraba, bueno, no me pasaba. ¿Por qué no transpiraba? Sí, porque lo que hace el Rokutan es que... Cambia las hormonas. Cambia... Cambia las hormonas.